La campaña que está haciendo la doctora Eneida Rocha, presidenta del DIF estatal, es una campaña para los que menos tienen. Ella está haciendo una campaña a nivel estado para poder juntar ropa para adultos mayores, zapatos, que estén en buenas condiciones. Serán en las oficinas de vialidad y transportes donde vamos a hacer el centro de acopio para que me traigan y me manden sus apoyos. Desde un pantalón, una falda, una camisa, un vestido, ropa que por lo regular se puede conservar y que no tiene algún problema, que sean limpias sobre todo. Dentro de lo que es Mazatlán, nosotros vamos a recibir Rosario, Esquinapa, Concordia y San Ignacio. En el horario de oficina va a estar abierto y mi teléfono para que yo pueda ir a... Si me traen algo en la tarde, después del horario de oficina, pueden marcar al teléfono al 6695-336313, de aquí al día 4 de febrero. Gracias. 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 Gracias.